Aquí vamos de nuevo señores, y ahora si vamos es con todas, órale Desde el chamaco en esta vida me ha tocado Ripármela muy duro yo he trabajado Por eso yo se como ganar dinero Por eso yo siempre tengo lo que quiero Todos los fines de semana tomo un guaro Con mis compas siempre andamos celebrando Este es uno de los placeres que nos da la vida Hay que disfrutarlo así que traigan más bebida Yo vivo mi vida de parranda en parranda Traigan más botellas, esta es mi parranda Que no les importe si amaneció Solo quiero que todos canten mi canción Yo vivo mi vida de parranda en parranda Traigan más botellas o voy a llamarla No quiero que se repita esa ocasión No quiero que se repita mi traición Y saben que esta vida es para disfrutarla al máximo Porque de esta vida nada nos pertenece y nada nos llevamos a la tumba Con el corazón destrozado Señor cantinero venga y sirvanos más trago Usted no se preocupe que todo yo se lo pago Porque necesito emborracharme como nunca Ya que no puedo llevar la riqueza a la tumba Yo vivo mi vida de parranda en parranda Traigan más botellas, esta es mi parranda Traigan más botellas o voy a llamarla No quiero que se repita esa ocasión No quiero que se repita mi traición Hasta después Con el corazón destrozado No quiero que se repita esa ocasión No quiero que se repita mi traición No quiero que se repita mi traición